En una información corta queremos darle a conocer a la población costeña que el centro recreativo CIMA Club está cerrado temporalmente, donde ocurrieron los hechos recientemente. En 15 días se tiene que tener una resolución administrativa por parte de seguridad pública de la Policía Nacional para ver qué va a pasar con este centro, si se va a abrir nuevamente o el local se va a cerrar definitivamente.